Encontramos en Tonsa, el ombligo del mundo, la Laguna Sagrada del Cacique Guatavita. Tengo un maravilloso grupo de visitantes donde ellos dicen que también quieren hacerle un homenaje a Tiba Chaquín, el frailejón que todos ahora conocemos como Ernesto Pérez. Damas y caballeros, ¿ustedes me dan permiso de pasar este video a mi canal de YouTube, la contadora de historias ancestrales Clara Chauta? ¡Sí! Mamita que tiene sus nenés, ¿también me da permiso con sus niños? Muy bien, a la cuenta de uno, vamos a cantarlo. ¿Listos? Empezamos. ¡Uno! Hola, mi nombre trae el Evo, Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, estoy conmigo, con mi nombre trae el Evo, Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, estoy conmigo, con mi nombre trae el Evo, Ernesto Pérez, te quiero saludar, no me conoces. Muy bien, muy bien, se lo saben, aunque sí está a la mitad, muchas gracias. Espero que ustedes lo disfruten, pero sobre todo aquí lo más importante es que tengamos conciencia de cuidar los ecosistemas. Así que qué bueno que ustedes sepan esta canción y que hayan conocido en esta reserva de la laguna del Cacique Guatavita, que está aquí en Sesquilé, que se llama Tonza para los abuelos muiscas, que hayan visto ese frailejón. Aquí estamos en sus páramos, pero cada que nosotros duramos menos de cinco minutos en la ducha, una planta de estas se está muriendo de sed. Por eso hoy hacemos la promesa que vamos a durar menos de cinco minutos en la ducha, pero también que no vamos a traer a los ecosistemas plásticos de un solo uso. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Showa? ¡Showa! Muy bien, y hecho significa buen camino. Un aplauso para ustedes. Gracias. Gracias.